¡Dile algo! ¡Panes! ¡Panes! ¡No, no, no! ¡Ay, yo! ¡Ah! ¿Vas a una foto? ¡Anda! Este, un saludo para Elia Perdón, Elia, por haber perdido la pancarta Perdón por haber perdido la pancarta Pero se me olvidó que estaba ahí Y los muchachos que estaban limpiando la tiraron Pero yo creo que tú tienes todas las fotos guardadas Y no pasa nada Entonces, adiós ¡Ah, espera, espera! Y a... Y a Doña Fanes No se enoje porque tiraron la pancarta Este, ¡ay, venga! Porque no ha venido ¡Adiós!